Reuniones de trabajo, una comida familiar Discusiones de pareja, la última peli de Star Wars La tortilla francesa de anoche, el pelado que te han hecho El nombre de tu perro, ¿por qué te vas a otra ciudad? Todo sería mejor si pudieras decir lo que siento, sin miedo Todo sería mejor si pudieras decir lo que sientes, sin miedo La carcasa de tu iPhone, ese cuadro en la pared La camisa que llevas puesta, cuánto te quiero en realidad Opiniones malcriadas, otro bulo que estalló Comentarios del presidente, mi condición sexual Todo sería mejor si pudieras decir lo que pienso, sin miedo Todo sería mejor si pudieras decir lo que piensas, sin miedo No soy capaz de imaginar ¿Cómo explotaría el mundo si solo contamos la verdad? No soy capaz de imaginar ¿Cómo explotará mi cerebro si solo me cuentan la verdad? Todo sería mejor si pudieras decir lo que siento, sin miedo Todo sería mejor si pudieras decir lo que sientes, sin miedo Sin miedo Sin miedo